... En primer lugar, quería agradecer la presencia del Intendente y la Diputada Manjana Ramírez en la sede del colegio. Nosotros sabemos del compromiso del Intendente con lograr un mejor servicio de justicia, una justicia que llegue a todos los vecinos, principalmente a los más vulnerables, y aprovechamos también para hacerlo visitar el crecimiento de nuestro colegio, que es la obra de Colón 333, en la cual vamos a trasladar nuestro centro de mediación, que hoy está funcionando en la calle Moreno y Garibaldi, en cinco pisos acá de esta sede, porque también la mediación fue un paso adelante en la resolución de los conflictos de los vecinos y queremos seguir acrecentándola. Nosotros calculamos que con el mobiliario va a estar concluida aproximadamente en febrero del año próximo. Y nosotros como gobierno tenemos que nos debemos a la gestión de las instituciones, ayudar a la gestión de las instituciones. Y en este caso, con una institución que tiene que ver con la justicia y que es preocupación del colegio y del gobierno municipal de profundizar en la justicia y que llegue a la gente, sobre todo a la gente más humilde, que muchas veces le cuesta acceder a un abogado, acceder a un marco de justicia real y profundo, pero en ese sentido venimos trabajando juntos el colegio de abogados, el municipio. Contento también porque el consejo me invitó a ver las obras que están realizando, un nuevo edificio que se va a acoplar al que ya está, con lo cual van a poder generar un mejor funcionamiento de toda la estructura de abogados aquí, profesionales, porque se hacen muchos trámites. Y por otro lado, trabajar juntos para lo que queremos todos los quilmeños, que es la ciudad judicial de Quilmes. Ustedes saben que ya está comprado las tierras. Esperamos que en esta gestión que viene, esa ciudad judicial que tanto queremos todos y que pase para mejorar la justicia, pueda realizarse. Y bueno, en ese sentido, el colegio de abogados y el municipio van a trabajar para lograrlo. ¡Gracias!